Hola, yo soy Silvia Santez, actriz porno mexicana. Pues alegre, después de seis años de trayectoria, me gusta que me tomen en cuenta en otro tipo de eventos. Sí, ya me vieron hacer un show por acá y pues qué bueno que les gustó. O sea, la verdad el porno es una categoría que casi nunca entra en algunas premiaciones y la única verdad es de que, pues sí, nos prestamos para también ser un tipo de actores, aunque diferentes, pero al final actores. Pues nada, que es un trabajo, no vivimos todo el tiempo ni desnudos, ni en la calle, ni en la cama. Entonces, pues simplemente es un trabajo, es un trabajo de actuación como muchos otros. Y pues bueno, la verdad es de que si lo ves como arte, pues que sería lo mejor, ¿no? La verdad, si fuera fácil todo el mundo lo haría y pues la verdad es que tampoco es fácil, ¿no? Me pueden seguir en Twitter, en Silvia, arroba Silvia Santez con las S mayúsculas y Z al final. O en Instagram, en Silvia Santez, actriz, todo junto. Y bueno, los invito a que compren mi contenido en packs y videos nuevos en www.silviasantezoficial. Ahí podrán encontrar todo lo que quieran. Les mando saludos, amigas Silvia Santez, a mi chante 2030 radio. Besote. El único, el verdadero, el original, el... Ok, ok, quizá no es el primero de México, pero sí de Tlaxcala.